Cuando de Bayamo se tiene el alma intrépida y natural, cuando se alberga de esta ciudad la cubanía y el patriotismo heredados de ilustres hijos de la revolución, entonces hay razones suficientes para volver siempre con la cabeza en alto, pese a las patrañas enemigas, para desacreditar la dignidad de nuestro pueblo. Así regresaron a la cuna de la nacionalidad cubana estos colaboradores procedentes desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Creo que la solidaridad que sentimos en cada momento de la gente, de los buenos cubanos que están acá fue imprescindible. Agradecer a la Brigada Médica Cubana, a la dirección de la brigada, a la embajada, al Ministerio de Salud y todas sus autoridades y además agradecer a toda la gente que nos ayudó, al gobierno cubano que en todo momento nos sentimos acompañados. Creo que eso es importante. Fueron días muy, pero muy difíciles, extremadamente difíciles, porque el odio del imperio se apoderó de Bolivia. El golpe de Estado lo vivimos, a ver, fueron momentos terribles donde sentimos el odio que siente el imperialismo hacia la revolución cubana, hacia los médicos cubanos, porque le molesta que tengamos este corazón tan grande que en cualquier parte del mundo, donde los pobres, los más humildes necesiten, allí estamos. Es este el segundo grupo que llega a tierra granmense después que se produjo el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. Con ellos ya son 47 los que regresaron a casa, pero se espera en próximas horas la llegada de otra veintena de trabajadores de la salud. Granma, representativa del ideario de solidaridad, seguirá defendiendo la extensión de nuestro proyecto social a los pueblos necesitados, porque somos continuidad del pensamiento fidelista de que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. En Gran Magadiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.